En más información, en una excelente noticia que llena de orgullo a los oaxaqueños, el gobierno de Oaxaca logró la denominación de origen del café de pluma, una variedad internacionalmente conocida y preferida por los conocedores del aromático. Este proyecto de norma oficial mexicana fue aprobado en la décima sexta sesión extraordinaria del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía Federal el pasado 29 de octubre, informó el secretario de Desarrollo Agrario, Pesca y Acuicultura de Oaxaca, Gabriel Cue Navarro. La denominación de origen tiene como objetivo generar mayor calidad, estándares, mejor precio y mayor competitividad del aromático a nivel nacional e internacional. Con ello también se beneficia a unos 28 mil productores de 30 municipios de las regiones de la Sierra Sur y de la costa de Oaxaca. Este fue uno de los compromisos del gobernador Alejandro Murat con las y los cafueticultores en el cual ya se logró con el proyecto del NOM 255C 2021 publicado en el Diario Oficial de la Federación.